La Universidad Francisco de Paula Santander, Cúcuta y la seccional Ocaña desarrollaron el tercer seminario nacional de experiencias significativas en educación y pedagogía para la paz con la participación de importantes ponentes de diferentes regiones del país. La Universidad Francisco de Paula Santander, Cúcuta y la seccional Ocaña van desde un eje articulador, que es la consolidación de una cultura de paz para la atención a la población víctima del desplazamiento forzado. Y frente a esta situación tenemos ponentes desde Nariño, Santa Marta y algunas regionales que traemos también en el departamento. Y algunos ponentes centrales de Bogotá, desde el Consejo Noruego y con la cooperación internacional, la GIZ, que queremos hoy entregar unas publicaciones en la línea de acción sin daño a los aliados estratégicos que tenemos con la universidad, con las diferentes instituciones educativas, con el SENA, con la Secretaría de Educación Municipal. Como es un seminario de experiencias significativas en educación y pedagogía para la paz, va dirigido a docentes de instituciones educativas, por eso aquí están representantes de las instituciones educativas, con los estudiantes universitarios en la línea de carreras de corte social, comunicación social, derecho, las licenciaturas, también la institucionalidad municipal, que está en la línea de educación y que se ha interesado en este tema. En este seminario vinimos a demostrar el trabajo que estamos haciendo desde el punto de vista para una educación propia, pertinente e incluyente para las comunidades del Pacífico Sur, nuestras comunidades negras, las cuales han sido excluidas históricamente del proceso educativo nacional, la educación formal. Entonces nosotros planteamos una situación, un proyecto donde el Consejo Noruego para Refugiados nos brinde el apoyo y estamos escolarizando a las poblaciones rurales de nuestro municipio, especialmente a aquellos adultos que no tuvieron la oportunidad de ir al colegio y de los jóvenes que por alguna situación han tenido que retirarse por más de cinco años del sistema educativo. Este tercer seminario de Experiencias para la Paz ha sido una experiencia positiva y significativa para el municipio de Ocaña, especialmente teniendo en cuenta que es la puerta de entrada a la región del Catatumbo, una región muy afectada por muchos años de la violencia y del conflicto interno armado. De verdad que para nosotros, como la Corporación Observatorio para la Paz, para nosotros especialmente los educadores familiares del programa Familias con Bienestar es una oportunidad de mostrar el buen trabajo que se hace desde la pacicultura, desde la paz como un estilo de vida, un estilo de vida que deseamos comenzar a vivenciar en todas las familias de la región. Por medio del arte es que nosotros en nuestra ciudad hemos trabajado con la comunidad, con los niños, con los jóvenes y les hemos mostrado otra faceta. O sea, hemos tratado de que ellos se salgan de la rutina y les hemos dado a conocer por medio del arte también que pueden hacer muchas cosas. Esta para mí es la ciudad, la Sierra Nevada de Santa Marta. Acá podemos ver un Kogis, ellos son indígenas que muchos de ellos en la Sierra Nevada aspiran en el estudio, aspiran ser libres de su comunidad para poder, por medio de bajar a la ciudad, poder estudiar y poder ser libres, tener la paz necesaria. Sino que cuando ellos bajan a la ciudad pierden tradición, pierden cultura. Entonces, pues, muchos de ellos hacen también parte de la comunidad del Bachipaz y han podido ejercer como profesionales, han podido graduarse, han podido, ya son doctores, otros son abogados, por medio de este proyecto de bachillerato pacicultor. Lo que yo quiero dar a entender acá es que los Kogis, todos somos como uno solo, no hay racismo entre nosotros, nos enseñan a ser blancos y negros uno solo, a los indígenas también los acogemos y le damos la oportunidad del estudio, de mejorarse a sí mismo como persona. Importante porque a través de los profesionales de comunicación y los estudiantes que estamos formándonos, podemos conocer todos estos procesos, podemos empoderarnos acerca de cómo solucionar los conflictos que se nos generan en nuestra región y cómo poder aportar también a la sociedad para ser una sociedad de paz y que podamos vivir en tranquilidad. La importancia es que se está contribuyendo con la sociedad al gestionar una red que se complementa entre diferentes entidades sobre el trabajo para la población desplazada y víctima de la violencia. Entonces, se cumple en sí la misión y el horizonte que tiene el Semillero de Investigación de ERPAS. La universidad está incursionando en conocer y en hacer investigación en alternativas de educación que nos permitan también construir escenarios junto con otras instituciones para apuntarle a este tipo de herramientas que construyen PAS. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!